Noche de paz, noche de amor, todo duermo entero. Entre los astros que espacen su luz, viene anunciando el bendito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor. Noche de paz, noche de amor, todo duermo entero. Entre los astros que espacen su luz, viene anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor. Noche de paz, noche de amor, todo duermo entero. Entre los astros que espacen su luz, viene anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor. ¡Gracias!